Hola a todos los seguidores de Colombian Fashion, yo soy Daniela Alvarez y me encuentro en el segundo salón internacional de relojería de Colombia Watchbow 2014, una feria de relojes que les mostrará a ustedes todas las tendencias y las novedades de relojes en el mundo. Y nos encontramos ahora con el director de Watchbow 2014 de la feria, él es Santiago Belilla quien nos va a contar un poco sobre qué va a pasar este año en la feria. Bueno buenas noches para todos ustedes, este año vamos a tener más relojes y más relojes que el año pasado, el año pasado logramos convocar 63 marcas de relojes, este año tenemos la fortuna de convocar 87 marcas de relojes, en esa cantidad de marcas nos convierte en este momento en la exposición de relojería más grande de toda Latinoamérica, lo cual obviamente para nosotros en tan corto tiempo es un orgullo lograr hacerlo. ¿Qué vamos a ver en Watchbow? Yo te cuento, vamos a ver un poco relojería de lujo, relojería muy sport, relojes para hacer deporte, relojes de colores, relojes para niños, relojes solares, o sea a solares me refiero a relojes de pulso que funcionan a nivel solar y relojes que funcionan con el sol. O sea que vamos a tener una gran variedad de relojería durante los cuatro días de feria. Mucha novedad Santiago y además de eso cuéntale a los colombianos que nos están viendo un poco sobre las marcas puntuales que vamos a ver. No pues mira lo que digo, nosotros tenemos 87 marcas, hablarte de todas es muy difícil, algunas de las marcas, tenemos una marca muy importante que va a llegar que es de alta relojería que se llama Graubel Forcei, creo que es de las marcas más costosas que vamos a tener en la feria, tenemos en una zona de lujo marcas como Beaumecier, como Breilin, como Tecnomarine, como Noam, tenemos marcas pues para hacer deporte especializadas, para hacer deporte como Polar, tenemos una marca 100% auténtica colombiana ensamblada en Colombia que se llama Mistura, tenemos marcas que trabajan mucho con el patriotismo colombiano como es Reloj Colombia y de ahí pues, lo que te digo, tenemos marcas para todo gusto. Muchísima novedad y tendencia en relojes, además de exposiciones de relojería, ¿va a haber alguna, de pronto alguna intervención, algún invitado especial para que nos hable un poco de las marcas? Sí, mira, chévere ese tema, por primera nosotros vamos a tener unas conferencias abiertas de relojería en las cuales pues viene del exterior, viene un fabricante, dueño y creador de una marca, de una charla de relojería de lujo, de la importancia de la relojería de lujo a nivel mundial, vamos a tener un conferencista colombiano de los más capacitados a nivel internacional, sobre todo el tema de la relojería y todo el tema de la técnica y la mecánica de una relojería, vamos a tener otra serie de eventos dentro de la feria, lo cual lo que te digo, pues nos hace muy agradable ir a visitar estos cuatro días. Santiago, ¿cuándo y dónde se va a realizar esta feria? Vamos a realizarla en Bogotá, del 15 al 18 de octubre en Corferias, la exposición más grande de la relojería de Latinoamérica. Inteligentes de Colombia Fashion, no se pueden perder este año, Watchbow 2014 en Conferias, los esperamos. Allá los esperamos, ok, gracias a ti. Gracias. Tenemos ahora el privilegio de hablar con una persona con muchísima experiencia en este mundo de los relojes, él es el director de la marca Rabel y nos encantaría, Ramón Belilla, que nos contaras un poquito sobre tu marca, Rabel. Bueno, Rabel es una marca que realmente nació en el año 2013, con la primera edición de reloj Colombia, que fue el de bandera. De ahí lo que pretendimos hacer fue algo totalmente diferente, que rompiera paradigmas en el sentido de generar un reloj patriótico, que buscara desde todo punto de vista que todo colombiano lo tuviera y al tenerlo, sentir un sentimiento de realmente patriotismo y carencias en nuestro país. Eso fue una idea que nació, tuvo un éxito arrollador y hoy por hoy, pues ya llevamos, lanzamos este año la novena edición de reloj Colombia. Cada versión tiene como algo único y representativo de nuestro país, ¿cierto? Ciertamente, el propósito justamente del reloj Colombia es ese, es de que el reloj Colombia se basa sobre tres fundamentos esenciales. Uno es símbolo, o sea que el reloj cuando tú lo tengas es un símbolo que tiene que ver algo con nuestro país. Un mensaje va acompañado justamente de un mensaje de todo el reloj Colombia que lancemos y acción social. Te explico, por ejemplo, la segunda edición fue Fuerzas Militares. El mensaje que era, hombre, tengamos una asociación, un acercamiento con nuestras Fuerzas Militares. Nosotros no podemos ser población civil y Fuerzas Militares a un lado, Colombia es uno solo. Ese era el mensaje. Y acción social, venimos nosotros de la mano de la Fundación Colombia Herida desde un comienzo con el programa Hogar de Paso, que es para beneficio de los familiares de los soldados y policías heridos en combate y a lo cual ha apoyado a reloj Colombia como siempre, porque el propósito es de que cada colombiano ponga un granito de arena ante una situación que vive este país dramática que requiere de muchas. Por segunda vez, Ravel está en la Feria Watch Boat, en este caso 2014. ¿Cuál es la intención? Por supuesto, pues bueno, la intención es de que el Salón Internacional de Relogería Watch Boat es un precedente fundamental e importantísimo para la relojería en este país. Hoy por hoy se puede ser un referente a nivel latinoamericano y por supuesto, pues Reloj Colombia no puede de ninguna manera faltar a una cita de esta naturaleza. Nos preparamos para justamente en esta segunda edición, en el 2014, hacer nuestro lanzamiento de la novena edición, que es el reloj Colombia Selección 2014, que es algo sencillamente espectacular y que ya lo van a tener oportunidad de ver. Cuéntale a los televidentes de Colombia en Fashion, ¿dónde podemos encontrar la marca Ravel? En las principales joyerías y relojerías del país. Hoy por hoy, pues en la página, por supuestamente web de nosotros, que es relojcolombia.com.co y ya hay muchos portales de internet donde también se ofrecen los relojes Colombia. Muchísimas gracias Ramón y por supuesto, no se pueden perder la Feria Watch Boat 2014, este año, octubre del 15 al 18, no se lo pueden perder en Corferias. Hola amigos de Colombian Fashion, quiero invitarlos para que no se pierdan, entre el 15 y el 18 de octubre, el segundo salón internacional de relojería, el más grande de Latinoamérica, Watch Boat 2014. Hola a todos, yo soy Daniela Álvarez y los invito a que del 15 al 18 de octubre, no se pierdan el segundo salón internacional de relojería de Colombia, Watch Boat 2014. Más de 80 marcas de relojes del mundo, no se lo pueden perder, los esperamos. Besotes. Hola, soy Sol Castaño y los invito a la Feria Watch Boat en Corferias del 15 al 18 de octubre.